Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra Lo dijeron en mi casa y me trajeron casi a rastras Pues cuando llego de noche Y me quieren hacer un reproche No oigo nada, no oigo nada y corro a la ventana Pero del lindo piso el que salta se mata Me pongo violenta viendo adornos de casa No estoy loca, no estoy loca, no estoy loca Solo estoy desesperada Doctor psiquiatra Ya no me diga tonterías Doctor psiquiatra Quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra Ya no le pagaré la cuenta Doctor psiquiatra Ya no me mire, ya no me mire más las piernas, no No, 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 no estoy loca Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra Eso dijo el profesor y me corrió del sal Y cuando no llego a clases Manda a buscarme por todas partes Yo me escondo, yo me escondo No entiendo lo que les pasa Primero que me vaya y después que no salga Cuatro paredes tristes, prisión de enamorada No estoy loca, no estoy loca, no estoy loca Solo estoy desesperada Doctor psiquiatra Ya no me diga tonterías Doctor psiquiatra Quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra Ya no le pagaré la cuenta Doctor psiquiatra Ya no me mire, ya no me mire más las piernas, no No, 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 no estoy loca Yo soy Julieta Y en una llena Me vuelvo a loba Y busco a Romeo No estoy loca, no estoy loca, no estoy loca Solo estoy desesperada Doctor psiquiatra Ya no me diga tonterías Doctor psiquiatra Doctor psiquiatra Quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra Ya no le pagaré la cuenta Doctor psiquiatra Ya no me mire, ya no me mire más las piernas, no No, 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 no Doctor psiquiatra Ya no me diga tonterías Doctor psiquiatra Quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra Ya no le pagaré la cuenta Doctor psiquiatra Ya no me vi, ya no me vi, ya no me mire más las piernas No, 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 no Acotopsia y минутa Ya no me digas tonterías Acotopsia y минутa Quiero vivir mi propia vida Acotopsia y Vadita Ya no le pagaré la cuenta Acotopsia y contradicta Ya no me vi, ya no me vi Ya no me mire más las piernas No, 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 no ¡Va, estoy longa!